Un poste, abre por favor, y entramos. Ese es el sonido más bonito que existe cuando estamos haciendo provisionales. Y vamos a quitar. Bienvenidos a un capítulo más del Dr. Federico Baena. Hoy estamos con Karen, una nueva paciente con la que vamos a trabajar la transformación de su sonrisa. Nos va a contar un poco de su historia. Karen, ¿cuántos años tienes? 21 años. ¿Qué fue lo que sucedió con su sonrisa? Tuve un accidente cuando tenía 11 años y me llevaron con un doctor que me dejó la sonrisa muy, muy mala. Así estuve por muchos años inconforme con el resultado, pero por falta de dinero no pude arreglármelo. ¿Llegó a tener una consecuencia en tu vida el mal trabajo de otro dentista? Sí, la inseguridad de poder sonreír. ¿Cómo fue que llegaste a contactar al Dr. Federico Baena? Le mandé un correo pidiéndole ayuda para poder transformar mi sonrisa. ¿Estás lista para que vayamos a tu procedimiento? Sí. Karen, ¿cómo estás? Bien. Voy a enseñarte cómo está tu caso. Si observas bien, este diente lateral está con una endodoncia mal hecha y la corona está muy mal agarrada, por eso se mueve. Entonces es muy probable que este diente lo tengamos que quitar, porque una vez que quitemos la corona vamos a quedarnos sin nada de dientes. El diente que está del lado izquierdo es un diente que tiene otra corona, pero aquí se ve perfectamente bien como la corona está muy mal sellada. Y eso es lo que ha hecho que se filtren las bacterias y que tengas problemas. Este central de hecho tiene una corona desajustada, como lo podemos ver aquí en la radiografía. Y la corona que tienes en tu diente lateral tiene un poste, pero muy pequeño. Ese postecito al ser tan pequeño no aguantó y fracturó el diente. Vamos a comenzar hoy quitando esta corona, quitamos esta otra corona y te vamos a poner un provisional en ambos dientes. ¿Ok? Esta es una pieza de mano eléctrica donde el torque es continuo, entonces yo puedo escoger aquí qué cantidad de torque y de velocidad necesito. En este caso para cortar una corona son 175 mil revoluciones por minuto. Es muy importante que cuando vayamos a cortar metal en cualquier diente se usen fresas de carburo nuevas. Las fresas de carburo tienen filo y se va acabando. Si usamos fresas de carburo usadas vamos a quemar el diente en lugar de cortar y eso puede reducir la posibilidad de que el diente siga vivo. Y quizá necesitemos endodoncia por ese motivo, entonces siempre usar fresas de carburo nuevas. El carburo nuevo se lleva como mantequilla el metal. No hay ningún esfuerzo y no hay ninguna elevación de la temperatura. Aquí vemos el diente, lo que estaba abajo de la corona. Era una corona que tenía metal por la parte posterior y muy poca porcelana en la parte anterior. Aquí vemos por qué las coronas de metal en la parte de adelante son tan poco estéticas. Porque la base de metal hace que se vean completamente opacas. Vean el color de un diente natural y vean el color del metal. Entonces ninguna porcelana por muy blanca que sea va a lograr la transparencia y la traslucencia que tiene un color natural. Esta es la situación actual que tenemos. Si se fijan, prácticamente ya no hay diente de este lado. Entonces es muy probable que sí tengamos que hacer un implante ahí. Ok, vamos a darle ahora una forma correcta a este diente. Vamos a prepararlo de tal manera que quede bien la corona. En este caso, este diente va a estar sosteniendo un provisional que va a ir hasta acá. Se va a hacer un pequeño poste para que pueda sostener provisionalmente a los dientes hasta que hagamos la cirugía del implante. Este diente temporalmente va a recibir un poste de acrílico para que se pueda apoyar este con este. Cuando quitemos este diente, se va a colocar un implante aquí y va a quedar un provisional que se va a sostener de este y va a tener un diente volado hacia este lado. Ok, ya terminamos de preparar el diente. Vamos a hacer ahora el provisional para que Karen se pueda ir a su casa ya con unos dientes padrísimos y pueda empezar a sonreír desde hoy. Ya te vas a ver padrísima. ¿Sale? Vamos a hacer el provisional. Vamos a tomar impresión del encerado diagnóstico. Este encerado se hizo pensando en el nuevo diente que le vamos a colocar a Karen. Esto lo vamos a llevar a la boca posteriormente con acrílico para que se pueda hacer su diente. Muy bien. Un poste. Toca. Abre por favor. Y entramos. Listo. ¿Puedo botar dos? Voy a aprovechar este momento para presentar a mi equipo. La doctora Gaby Rosas, el doctor Alejandro, el doctor Baena y May. Muy bien. Nos quedan prácticamente 10 segundos. Ese es el sonido más bonito que existe cuando estamos haciendo provisionales. Vamos a quitar. Y tenemos los dientes. Por supuesto que hay que darle una pulida, hay que modificarlos, pero ahorita vas a ver cómo queda el resultado final. El pulido es muy importante. Si no están pulidos los provisionales, adquieren mal olor y obviamente la pigmentación. Mientras más pulido esté, las bacterias y los pigmentos se adhieren menos al diente. Estamos puliendo para que brillen bien bonitos los provisionales. Y ahorita viene el momento más emocionante de todos, donde Karen ya va a poder ver una nueva sonrisa. No puedo. Creí que la anestesia me iba a molestar porque me habían comentado que era muy dolorosa la anestesia de enfrente, pero no me dolió nada. Estoy fascinada con estos dientes y son los provisionales. No me quiero imaginar el momento en el que me ponga los definitivos. Muchas gracias, doctor, por ayudarme, por recibir la carta y aceptarla. Realmente estoy muy, muy agradecida porque me está ayudando en el cambio de mi seguridad, de todo. Muchas gracias. Están muy naturales, pero por lo pronto queremos que te veas muy bien, aunque sean provisionales. Porque los provisionales tienen que verse bien. Es un mito que los provisionales tienen que quedar mal para que el paciente regrese o porque solas son provisionales. Que tú estés bien, que tú te sientas bien es bien importante durante todo el procedimiento, no nada más hasta el final. Pues ahí tienen, amigos. Pudieron ver lo que es la primera parte de cualquier prótesis. Siempre tenemos que retirar las coronas con mucho cuidado. Afortunadamente no se va a necesitar la endodoncia del diente, que eso es muy buena noticia para ti. Y entonces vamos a pasar directamente a la ortodoncia invisible. Posteriormente le vamos a colocar un implante en la zona del lateral. Y después vamos a colocarle su corona. Vamos a ver los videos de diferentes especialistas. Van a ver cómo se hacen las coronas en el laboratorio, que es bien interesante también. Así es que no se pierdan los siguientes videos, manténganse al tanto. Y si se suscriben, evidentemente les llegarán las notificaciones para cuando subamos el siguiente video. Qué bueno que te gustó, Karen. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Quedé sorprendida porque el doctor no me lastimó nada. Comparado con otros doctores que me han tocado. Ay, Dios mío, no. No, eso no llaman. ¡Docor! ¡Córtale! 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 ¡No, mi chavo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío!